El día de hoy en la ruta del chef visitamos el restaurante Copiluac, desde que ingresamos se siente un lugar muy fresco, cómodo y agradable. Cuenta con dos áreas que puedes elegir, la climatizada o al exterior al aire libre. Cuentan con una gran variedad de exquisitos platillos y bebidas. Comenzamos probando unos deliciosos hot cakes bañados en salsa de chocolate, azúcar glas y fresas. Obvio como todo buen desayuno no podía faltar un delicioso café caliente y chocolate oaxaqueño. Probamos la especialidad de la casa que son unas enchiladas oaxaqueñas que consisten en deliciosa tortilla sofrita con pollo bañado en auténtico mole oaxaqueño. Este platillo te lo recomiendo muchísimo. También degustamos unos riquísimos huevos divorciados que consisten en huevos tiernos acompañados de frijol y tostadas, divididos por dos salsas, la verde y la roja. Que en verdad te quedas con ganas de comer mucho más. Quedamos sorprendidos con la variedad de platillos y la atención al cliente por parte del personal y su amabilidad. Les recomendamos visitar Copiluac, que se encuentra ubicado en la calle 49D, entre 60 y 58, Colonia Francisco de Montejo. Abierto de martes a domingo de 8 a 2 pm. Ven y conócelos, estamos seguros que les va a encantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!